Las brochas de afeitar de pelo de caballo han sido un referente en el afeitado clásico por más de un siglo. ¿Pero cuáles son las diferencias entre el pelo de caballo usado en las brochas y son estas diferencias debidas a los distintos tipos de pelo y a la densidad de pelo utilizado? En este videotutorial espero responder algunas de estas preguntas con respecto a las brochas de afeitar de pelo de caballo. Para empezar deciros que si sois veganos o animalistas el pelo de caballo es vuestra mejor opción y eso es debido a que este pelo se obtiene de la crin o de la cola del caballo sin hacerle ningún daño. Realmente no hay diferencias en términos de calidad cuando nos referimos al pelo de caballo. El pelo proviene de distintos animales y es mezclado, lavado y pasado por vapor. Después que el pelo recibe este tratamiento es cortado y puntado para ser usado en las brochas así que no hay diferencia de calidades. Normalmente la mezcla entre el pelo de la crin y el pelo de la cola suele ser del 50%. Pero donde sea hay diferencias es en el color del pelo. De hecho, la gama de pelo de caballo negro está teñida, no es de color natural. Y también tenemos pelo de caballo blanco y pelo de caballo marrón. ¿Y cuáles son algunas de las características del pelo de caballo? Bien, estas brochas son resistentes al uso prolongado. Tienen una absorción de agua bastante justa y son también flexibles, algo así como el tejón y menos que la cerda. Suelen tener un color uniforme, salvo la del caballo blanco que tiene la banda imitando al tejón. También suelen tener un precio económico y por lo general suelen aumentar su suavidad con el uso. Esta clase de brochas son las preferidas por muchos barberos en España debido a eso, a su bajo precio, ya que también son perfectas a la hora de hacer espuma con ellas en un tazón. Y a continuación veremos las distintas clases de pelo de caballo que se ofrecen en el mercado actual. Tenemos las brochas de pelo de caballo blanco. En este caso tiene una banda central que imita al tejón y que como os he dicho antes son mezcla de las crines y de la cola de caballo al 50%. Y este es el pelo más apreciado entre los afeitiders que les gustan las brochas de pelo de caballo ya que las puntas son bastante suaves o son más suaves por lo general que las de caballo negro o las de caballo marrón. Pelo de caballo marrón que también es mezcla 50% de crines y de cola. Este pelo a lo mejor es ligeramente más áspero en las puntas que el caballo blanco, pero tiene más firmeza de tronco, tiene mucho más nervio. Esta clase de pelo de caballo funciona bien para jabones, sobre todo los de triple prensado. Pelo de caballo negro que tiene la característica de ser 75% del pelo de la cola y un 25% de las crines y es la más apreciada entre los barberos. Esta brocha mezcla lo mejor del pelo de caballo blanco y del pelo de caballo marrón, puntas suaves, buena rigidez y eso sí. Recordad que el pelo de esta brocha está teñido. Y luego tenemos las brochas de pelo de caballo mezclado o bien con pelo de cerda o bien con pelo de tejón. En el caso de esta brocha es con pelo de tejón y es de todas mi preferida sin alguna duda. Puntas muy suaves, más suaves que cualquiera de las otras de pelo de caballo y una buena rigidez y firmeza de tronco de la brocha. Y aparte, el pelo no se enreda y puede ser utilizada en la cara con movimientos circulares o laterales. Y como os he mencionado antes, las brochas de pelo de caballo, así como las brochas de mezcla de pelo de caballo con tejón o cerda, son fantásticas a la hora de formar la espuma en un tazón. Y aquí es donde vienen ya mis apreciaciones personales. Yo no soy muy partidario de esta clase de brochas, no me gustan mucho. Los motivos son varios. Primero porque las puntas no suelen ser tan suaves como pelo de tejón. Sí, son más suaves quizá que las de pelo de tejón puro o pelo de tejón gris oscuro, pero están muy distantes de las de pelo de tejón dos bandas o las de pelo de tejón silver tip. Y lo mismo pasa con las brochas de cerda. Las brochas de cerda, por lo general, suelen tener unas puntas muchísimo más suaves que las brochas de pelo de caballo, sobre todo con el uso. Y es verdad que estas brochas se suavizan con el uso, pero no las puntas. Las puntas siguen siendo ásperas y en algunos casos pinchonas, como las de pelo de caballo marrón. Aparte, el pelo tiende a enredarse si utilizas movimientos circulares a la hora de hacer la espuma, sobre todo si la haces en la cara o, como es mi caso, en la calva cabeza. Así que si hacéis espuma en un tazón y os gusta utilizar movimientos laterales a la hora de espumar, tanto en la cara como en las zonas que os vayáis a afeitar, pues entonces sí, os puedo recomendar estas brochas. Pero si no, si sois de los que, como yo, os gusta utilizar movimientos circulares y buscáis extra de suavidad en las puntas, os aseguro que las brochas de pelo de tejón y también las brochas de cerda, y ya no que decir, las brochas actuales sintéticas, son mucho mejores que estas. Pero de nuevo, esto es una observación personal y si vosotros queréis probar una brocha de pelo de caballo, tenéis muchísimas opciones, aunque yo os recomendaría comenzar con la brocha que estoy utilizando, una de mezcla de caballo y de pelo de tejón. Como veis en las imágenes, esta brocha de mezcla de pelo se puede utilizar para hacer la espuma, tanto en movimientos circulares como laterales. ¿Y cómo puedo solucionar si se me enredan los pelos del centro del nudo? Pues amigos míos, peinando la brocha, yo que soy calvo, he tenido que pedir un peine prestado, en este caso son unas tenacillas que las he utilizado en otras ocasiones para desredar brochas de pelo de caballo y me han funcionado perfectamente bien. Pero si tenéis un peine normal, también os va a valer. Y una vez que hayáis utilizado vuestra brocha de afeitar, la escurrís bastante bien, le quitáis el exceso de humedad y o bien la podéis dejar boca arriba o bien la podéis colgar boca abajo en una peana como la que estáis viendo en las imágenes. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dame un like, suscribiros a mi canal y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la vista! Gracias por ver el vídeo.